Eran dos personas y según un vecino dice que había otros dos rondeando, comprende. Bueno, eran muchachos jóvenes, bien vestidos y todo, sí. Que ya habían ganado el edificio, decía usted. Y el cuchillo quedó acá todavía, el cuchillo, lo dejaron arriba la ropa. Pero no sé cómo, fueron ahí, mire que está, bueno, si quieren pueden pasar, no hay problema. A donde está la ropa, comprende, tiraron eso, no sé cómo, fueron ahí justamente. Revolvieron por otro lado, se llevaron una cosa con moneda. Después una carterita que tenía también, había como 600, 800 pesos, también se la llevaron. ¿Pero buscaban algo en puntual? Porque fueron un lugar puntual también. Sí, claro, me han hecho salir del banco y ya les digo. Porque ahora hay un sistema, cobran de 7 a 9, de 9 a 11, de 13 a 15, de 17 a 18. Después lo que cobran, después más cálculo de 21, no, de 25 para arriba. Bueno, me toca a mí, resulta que... ¿Y fueron muy violentos? No, 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 para nada, para nada. Lo único que hizo era la plata y le pusieron el cuchillo y nada más. ¿Y quién más estaba junto con usted ahí en el momento? Estaba la señora encargada, que había venido a mirar el muestrario. Y vinimos y lo encontramos así. También la señora declaró. ¿Qué va a ser? Es así la vida y se tiene que... ¿Qué va a ser? Esto está fatal. ¿Y fue muy rápido, digamos? ¿Actuaron rápido? Y ya tenían el plasma grande, lo tenían arriba de la cámara, lo tenían preparado. Pusieron el cuchillo aquí, pero nada más, otra cosa, si digo sería mentira, no, no, no. No hace sentido, pero yo no sé si ha sido una batida, no sé. No hace sentido, pero no sé si ha sido una batida, no sé si ha sido una batida, no sé si ha sido una batida, no sé si ha sido una batida.